Daniela, ya vamos a empezar. Muy seguramente has escuchado las palabras ayuno intermitente en una misma oración. En serio, ¿no? No. Pues no te preocupes, hoy te voy a contar 7 mitos y verdades que probablemente no conocías sobre el ayuno intermitente. Gracias por ver el video. Aunque el ayuno intermitente es un tema que ha adquirido interés en los últimos años alrededor del mundo, es comúnmente asociado con el descenso de peso y otros beneficios importantes dentro de la salud. Pero este no es considerado una dieta. No, no lo es. Este se basa en ayunar durante un periodo de tiempo. Es decir, puedes comer lo que tú quieras durante un cierto tiempo y el resto nada más agua, té o café negro. Pero sin azúcar, ¿eh? De entre todos los diferentes métodos que existen para realizar el ayuno intermitente, el más común es el 16 horas. Es decir, 16 horas dejas de comer y en una ventana de 8 horas puedes inscribir lo que tú quieras. Ya sé, ya sé que parece mucho tiempo dejar de comer, pero... Según investigaciones, el ayuno produce una serie de procesos fisiológicos positivos en nuestro cuerpo. Uno de ellos es el mantenimiento de los niveles de glucosa en la sangre. Ahora sí, te cuento los mitos y verdades sobre el ayuno intermitente. Lastimosamente, el ayuno no garantiza una pérdida de peso, pero si incorporamos una reducción calórica y una adecuada selección en nuestros alimentos, lo podremos obtener. Es verdad que incrementa la flexibilidad metabólica, además la capacidad para desempeñar física y mentalmente la ausencia de la comida. En realidad, no hay un consenso por parte de la comunidad científica sobre si hay beneficios del ayuno intermitente, porque está influenciado por el tipo de cáncer, las condiciones del paciente y el tratamiento al que está sometido. Ojo con este dato. Sí, es verdad que el ayuno intermitente es una estrategia para prevenir y tratar la diabetes. De hecho, mejora la sensibilidad de la insulina y la función de las células betas del páncreas que son las que producen insulina. ¡Mentira! ¡Mentira! Este método cuenta con estudios experimentales realizados en animales, pero tiene una escasa bibliografía de estudios realizados en seres humanos. Para no perder los beneficios del ayuno intermitente, se debe llevar a cabo una dieta saludable y equilibrada, en fin de no originar una sobrealimentación. De hecho, su implementación está contraindicada para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con estrés crónico, personas con mal sueño, ya que el ayuno intermitente puede interferir en su descanso, y personas que hayan sufrido de un trastorno alimenticio, ya que este puede empeorarse. Apuesto que es así, no te la sabías. Ahora que ya sabes todo acerca del ayuno intermitente, dime qué es lo que piensas en los comentarios. ¿Ahora sí ya puedo terminar de comer mi galleta? ¿Ahora sí ya puedo terminar de comer mi galleta?